Perdu, laria, perdu, ee, perdu, laria, perdu, ee, perdu, ee, perdu, ee, ee. Y yo te llamo la nota, de ser me de la mala, esto es un niño deficiente. ¿Dónde está la cadenita? No lo sé, pero... ¡Mamá! ¡Dime mi amor! ¡Mamá! ¡Dime Junior! ¡Dime! ¡Mamá! ¡Niño dime! ¡Mami! Dime niño, que te estoy escuchando, el que no escucha eres tú, yo te estoy escuchando, ¿qué quieres? ¡Mamá, la cadenita! La que tú me regalas, ¿de dónde la pusiste? ¡En la cómoda Junior! ¿Dónde te voy a poner yo la cadenita? ¿Dónde siempre te la pongo? ¡En la cómoda! ¡No mamá, haz helado! De ti que no está ahí arriba, no está ahí arriba de la cómoda. ¿Tú buscaste bien? ¡Busca bien que eso tiene que estar ahí, que eso no tiene pie para caminar! ¡Mamá, haz algún momentito, búscame la cadena que estoy apurado! No puedo pararme porque tú no ves lo que estoy haciendo, estoy pelándolo, ¿sabes? Para cocinar, yo no estoy jugando. Venga, haz algún momento, búscame la cadena, rápido, tú no puedes venir en un momento. ¡Julio, y si yo me mario y te encuentro en la cadena, ¿qué te ha dado? ¡Te rompo la cabeza! ¡No me alteres más, que estoy y no estoy jugando! ¡Yo voy a ir! ¡Yo voy a ir! ¡Tú procura que yo no encuentre la cadena que estoy diciendo! ¡Tú procura! ¡De los segundos! ¡Tú te vas a meter! ¡No, cada vez! ¡No! 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 Tu vas a querer! ¡No! 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 Pists graves para las compañeras para que los huapas ¡Oh! No va a salir, dale que no va a salir Dale, dale, dale Dale, dale